Con la finalidad de garantizar la seguridad de la población de la ciudad de Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública instaló un filtro de revisión en la salida a Pátzcuaro. De acuerdo con un comunicado, desde las primeras horas de este viernes, integrantes de las unidades Delta, Canina y de Proximidad Social fueron desplegados en el acceso a la capital michoacana. Los uniformados llevaban a cabo revisiones aleatorias a fin de localizar droga, armas de fuego, punzocortantes, vehículos con reporte de robo, así como personas con mandato judicial vigente. Además, se dan recomendaciones a conductores sobre el uso adecuado del cinturón de seguridad, evitar manejar cansado o en estado inconveniente y respetar las señales de tránsito. La CSP refuerza las acciones de prevención y seguridad para tranquilidad de la población. Agencia Cuadratin